En reunión de coordinación, el alcalde provincial Santiago Canola Rosa y el rector de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, doctor Luis Valdeo Sartian, acordaron instalar un módulo informativo al interior de la primera casa superior de estudios a fin de impulsar el programa de reciclaje de residuos sólidos. Santiago Cano asumió el compromiso de asumir los gastos que demanden la instalación del módulo, así como de la elaboración de impresos de los afiches y trípticos, materiales que servirán para concientizar y crear el hábito de reciclaje entre la comunidad universitaria. Para cuidar el medio ambiente, creo que esta tecnología que está muy cerca y se puede implementar, cómo no, nosotros estamos dispuestos en su totalidad a fin de hacer realidad este gran proyecto con ustedes y no hay ninguna inconveniencia. Nosotros facilitarles, pues vamos a facilitar los medios, los espacios, los recursos, todo lo que esté en nuestra mano para que ustedes en conjunto, como tenemos la referencia de que ya hay alumnos y profesores que ya han estado ya con esta iniciativa y preparados en ello, entonces se va a facilitar más. El burgo maestre huachano informó a la autoridad educativa que se trabajará de la mano con los estudiantes y docentes de la Facultad de Educación y de la Especialidad de Ingeniería Ambiental, quienes recibirán una jornada de formación y capacitación en área de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Luego, este grupo humano será el encargado de replicar estas acciones en cada aula de la Casa de Carreón, utilizando los códigos de colores de acuerdo al tipo de residuo sólido utilizado. Según se especificó, cada cartilla informativa detallará que el color azul será para desechar el papel o cartón, el amarillo será destinado para los metales, el blanco para los plásticos y el verde para los vitrios. Acá con el programa de residuos sólidos implementado por la Municipalidad Provincial, hoy sumamos un socio estratégico más con nuestro rector de la Universidad José Faustino Sánchez Carreón, que rápidamente nos ha permitido la implementación de un módulo para la segregación de residuos sólidos acá en la Municipalidad, con la participación de alumnos de distintas facultades que van a permitir incentivar a todos los alumnos a este tipo de reciclaje y enseñar, tanto ellos como a futuros profesionales, a sus alumnos, como también en el momento de ser padres. Por su parte, el rector doctor Luis Valdeo Sardian saludó la preocupación de la primera autoridad edil por concientizar a la ciudadanía para que disminuya la producción de basura como una medida de mitigación ambiental. Posteriormente, el titular de la Corporación Edil se dirigió a monitorear el módulo informativo instalado en el Centro Comercial Plaza del Sol, donde se sensibiliza a la comunidad sobre distintos temas relacionados al cuidado del ecosistema.